Entramos a la segunda carta de Juan, ya terminamos la primera, ahora estamos ya en la segunda gracias a Dios Ahí vamos, verdad amigo, trasligo a través de la Palabra de Dios Y hoy nos toca ver segunda de Juan y todo lo que es el capítulo completo Y como ves tú aquí dice, el título es el amor y la verdad Y es importante que nos demos cuenta de esto, que lo recuerdes, te vayas dando cuenta como siempre va junto Y nosotros esperamos siempre eso, ¿de quién? ¿de parte de nuestros hijos? ¿sí o no? Siempre esperas de ellos la verdad, siempre esperas que aflore el amor Que así como tú les amas a ellos también, no solo te amen a ti, sino también entre hermanos, ¿cierto? ¿sí o no? Que toda la familia se ame Eso es lo que siempre estamos buscando en las familias No nos gusta la contención entre hermanos Nos gusta que estén bien, ¿cierto? ¿sí o no? Sí Y cuando, hasta te sientes más, ¿sí o no? Cuando llegan ellos a tener una, una, este, fricción Te sientes más, ¿sí o no? Como padre Pero te sientes muy bien porque ves que ellos hacen una vez esas cosas Y siguen adelante amando a Dios y amándose ellos Y eso es de gran importancia, familia Que nosotros estemos listos y dispuestos a escuchar la cruz de Dios Para ponerla en práctica ¿Pero es necesario qué? Conocerla Porque lo que tenemos que hacer es ponerla por obra como está escrito ¿Sí amén? Si no, de nada serviría que estemos escuchando la palabra de Dios Y la queramos poner conforme a la palabra del hombre ¿Cuántos dicen amén? Amén Ok, gloria a Dios Entonces, recordamos que esta carta es la segunda Y esta segunda carta del apóstol Juan Fue escrita inmediatamente Después de la primera que surgió Y esta es dirigida a otro lugar A otra iglesia ¿Sí? Y vamos a ver si es dirigida a una iglesia o a una persona Y qué es lo que sucede ahí Pero también nosotros vamos a tener la claridad ¿Sí? De que el escritor es el apóstol Juan Él escribió primera, segunda y tercera de Juan O sea, las epístolas de Juan Y además escribió ¿Qué? El apocalipsis Y el más conocido que es el evangelio, ¿verdad? Entonces, vemos la gran certeza De la palabra de Dios Porque este fue un hombre que fue muy apegado a nuestro Señor Jesucristo Algunos creen que hasta era su consentido Porque era el más pequeño en edad de ellos Y tenían mucha relegación a parte de que eran primos Ahora Sabemos también Que el apóstol Juan fue el último de los apóstoles En Moria Entonces a él ya se le conocía como el anciano Y era grandioso poder Yo creo tener la relación con este hombre Estar cerca de él, escucharlo Cómo hablaba con sus palabras De amor a Dios Y de amor La familia de Dios Así que Vamos a estar muy pendientes De cada una de las palabras del Señor Amén familia El amor y la verdad Ok Dice la palabra de Dios El anciano a la señora elegida Y a sus hijos A quienes yo amo en la verdad No solo yo Sino también todos los que han conocido La verdad A causa de la verdad Que permanece en nosotros Y estará para siempre Con nosotros Sea con vosotros Gracia, misericordia y paz De Dios Padre Y del Señor Jesucristo Hijo del Padre En verdad Y en amor Bueno Vemos ¿Sí? Cómo El apóstol Juan Dirige esta carta ¿A quién? A una señora Dice que va dirigida A una señora Pero Esta señora ¿Quién es? ¿Quién es esta señora? No da el nombre Podemos ver A diferentes Escritores de la palabra Como Pablo Que dicen El nombre ¿Cierto? Pero aquí estamos viendo Que no dice el nombre Sino que Dice que va A la señora elegida Y a sus hijos A la señora elegida ¿Y a quién? A sus hijos ¿Por qué no da el nombre? Esto ha llevado A que Se pueda pensar En que Va dirigida A una persona A una mujer Pero A la vez También ha llevado A pensar Que no es a una mujer Sino a una iglesia Ahora Si es a una mujer Y a sus hijos No da el nombre Porque en ese tiempo Había mucha persecución Entonces En este caso Estaría que Tratando De Ven decirlos Con la palabra De Dios Pero A la vez De cuidar Su integridad física Amén Porque Dios nos enseña A no tener temor Pero no hacer temerarios Si amén Y finalmente Esto sería De mayor bendición Porque los instruye Y esta gente Que es instruida También Podría llevar El evangelio A otros Entonces Hay mayor ganancia Tratar de ser ¿Qué? Temerario Entonces Dios tiene Sus planes Sus propósitos Por otro lado Si Es a una congregación A una iglesia En especial Recordemos Que antes Las iglesias Se desarrollaban En En casas Y Entonces El apóstol Juan Estaría Tratando De cubrir La integridad física De esta iglesia De estas personas Entonces puede Llamarles La señora A la iglesia Y sus hijos ¿Quiénes son? Los congregantes Amén Es como si aquí Nosotros fuéramos La señora Como iglesia Y como congregantes Seríamos Los hijos Amén Entonces Familia Ya sea que es A una mujer En especial O a la congregación A una iglesia En especial Que va dirigida Nosotros tenemos Que Darnos cuenta Que lo primero Que les hace saber Es que Los ama Los ama ¿Por qué los ama? ¿Eh? Aquí está ¿Por qué los ama? ¿En qué? En la verdad Porque ellos Permanecen en la verdad Ellos andan En la verdad ¿En cuál verdad? En la verdad De la palabra de Dios En la verdad De la doctrina De Jesucristo En el evangelio De salvación En la verdad No hay palabra De hombres En la verdad Y hoy nosotros Como iglesia Y como seres Individuales También Como hijos De Dios También Es una invitación A que nosotros Permanezcamos Caminemos En la verdad En la verdad Escrita En la verdad Escrita En la Biblia Y entonces Hay alegría En el corazón De este Del apóstol Juan ¿Por qué? Porque ellos Andaban En la verdad En cada Pastor Debería De haber Este gozo Y esta alegría Y seguramente Lo hay De que los Congregantes Caminen En la verdad Anden En la verdad Yo creo Que no hay Nada más Hermoso Para un pastor Que los Congregantes De la iglesia Que pastoree Estén En la verdad Caminen En la verdad Permanezcan En la verdad Vivan Practicando La verdad La verdad Escrita No la verdad Del hombre No la verdad De algún comentario Del hombre Es En la verdad Escrita En la palabra De Dios Y esto es Grandioso Porque esto Te puede traer Paz Tranquilidad Amén Familia Entonces Esta mujer O esta señora Elegida Era amada ¿Por quién? Por Juan Y todos los que han Conocido la verdad Y así nosotros Si tú Eres una señora Que ha conocido La verdad Una jovencita Que ha conocido La verdad Y lo mismo Con los varones ¿Qué tenemos Que hacer? Amarnos Porque andan En la verdad Y si andan En la verdad Y yo también Ando en la verdad Entonces Somos familia Somos hijos De Dios Y esto Debe de traernos A nosotros Gozo Alegría Paz Tranquilidad Ánimo Amén Familia Y esto Y esto Lo que le hace Saber El apóstol Juan Hay alegría Por ti Por ti señora Por tus hijos De parte De todos Los que También andamos En la verdad Así que Aléjate Familia Está contento Porque a un lado De ti Hay alguien Que camina En la verdad Amén ¿Cuántos dicen Amén? Ok Entonces Bueno Yo Como esposo Como padre Como Hermano Me gozo Porque andan En la verdad ¿Cuántos padres Hay Que algunos De sus hijos No andan En la verdad Y tienen Esa preocupación ¿Cierto? Pero Nosotros Los que andamos En la verdad Debemos De amarnos Y hay que Compartir la verdad A otros Que no la conocen Para que también Ellos Se gocen Para que también Ellos Tengan Esa Ese amor De parte De Dios Y de parte De toda La iglesia Entonces Familia Recordemos Hay una verdad Esa verdad Está escrita Y esa es La Biblia ¿Verdad? Y allí Nos enseña Que nosotros Vamos a permanecer En la verdad Como cristianos Como hijos De Dios Pero no Por un tiempo Sino que Por siempre Eternamente Tenemos que Tener esa seguridad Porque está Escrito Porque es La voz De Dios Porque es La verdad Amén ¿Cuánto dicen Amén? Entonces Dice Mateo 24 35 Para que nosotros Tengamos esa seguridad El cielo Y la tierra Pasarán Pero mis palabras ¿Qué? No pasarán Las palabras De Dios No pasan Algunas personas Dicen No Es que la palabra De Dios O la Biblia O las escrituras Son aplicadas En una En una era O en cada generación Se deben de aplicar De manera diferente Porque los tiempos Van cambiando No No Los tiempos No cambian Cambian las personas Pero la palabra De Dios Tampoco cambia Y no pasará Jamás Está escrito No pasará Entonces Nosotros no tenemos Que Estarle buscando Como dice el dicho Tres pies al gato Y para buscar Este Alguna rendija Para querer hacer Nuestra propia Voluntad O para querer Imponer Nuestra propia Doctrina Tenemos que tomar La doctrina Que está escrita Que es la palabra De Dios Amén familia Por lo tanto Tenemos que tener Cuidado Como pastores Como predicadores Como maestros Te enseñan Solo la verdad La verdad Escrita Podemos encontrar Muchos libros De hombres Que son Inspirados Por Dios Pero no Todo Las palabras De su libro Necesariamente Son verdad Tenemos que tener Cuidado Porque el hombre Falla Y no porque Lo diga X Hermano Conocido O reconocido Que necesariamente Vamos a dar Por hecho Que es la verdad Para que lo compara Con la palabra No La palabra Es la verdad Y si Los comentarios De este Hermano Que escribió Este libro Están Acorres Conforme a la palabra Entonces Los tomamos Los creemos Pero si Pero si Totalizan La palabra No Debemos de tener Cuidado Asimismo Familia Recuerda que Fuera de la verdad Y del amor De Dios No hay De ninguna manera No hay Esperanza No hay Gracia Ni misericordia Ni paz El amor Y la verdad Son Inseparables Están Entrelazadas Y Si estas No existen En la vida Del cristiano Entonces Familia Entonces Esta persona Verdaderamente No tiene A Jesús Tenemos Que tener Mucha vida Porque Dios Es amor Lo hemos estado Viendo Lo vimos En la primera Carta Como habla Y habla Y habla Solamente Si amas A Dios Hay la Cártula Solamente Si amas Al hermano Estás Hablando La verdad De que Puedes Amar A Dios Si no amas Al hermano No hay Algo Que Que Podamos Hacer Para ser Salvos Sin que haya Amor En nuestra Vida Por la Iglesia De Jesucristo Así que Podemos ver Aquí también Como El apóstol Juan Deja en Claro Ante El peligro De las Falsas Doctrinas Que existían Aquel Tiempo Y que era Fuerte Entre comillas Que son Los gnósticos Ellos Tenían El pensamiento De que Jesucristo No había Venido En cambio Sino Sino Que Solo En Espíritu Pero La palabra De Dios Es clara Allí en Juan 1 14 Dice La palabra De Dios En Juan 1 14 Y aquel Verbo Fue Hecho Que Carne Y habitó Entre nosotros Y vino Su gloria Gloria Como del Unigénito Del Padre Lleno De gracia Y de Que De verdad Todo Todo Aquello Que Contradiga Que Jesús Vino Hecho Carne Entonces Esa es una Falsa doctrina Entonces Es un falso maestro Jesús Vino En cambio Está escrito Lo acabamos de leer Y la única verdad Es la palabra escrita Amén Familia Ok Ahora Desgraciadamente También Estos hombres Los gnósticos En especial Sus líderes Eran muy Tremendos Se sentían Los Los ultra Eh Los Iluminados También Los super espirituales Y ellos decían Que La carne No tenía Ningún Mérito La carne No importaba En el ser humano Por lo tanto Lo que tú hicieras Con tu carne Con tu físico No era pecado Porque eso No tenía que ver Con Dios Pero ¿Sabes una cosa? Ellos Al igual que aquel Que no quiere Caminar en las cosas De Dios Pues buscaban ¿Qué? Hacer a un lado La verdad Por lo tanto Es que nosotros Tenemos que poner Mucha atención En la verdad ¿Ve? Y sabes Una cosa Familia Nosotros podemos Ir rápidamente A Gálatas 5 Versículos 19 Al 21 Y dice así Y manifiestas Son las obras De la carne Que son Adulterio Formicación Inmundicia Lasidia Idolatría Hechicerías Enamistades Pleitos Celos Iras Contiendas Disensiones Herejías Envidas Homicidios Borracheras Orgías Y cosas Semejantes A estas Acerca de las cuales Os amonesto Como ya Os lo he dicho antes Que los que practican Tales cosas No heredarán El reino De Dios Entonces para ellos Era muy fácil Les doy vuelo A la hilaja Y de todas maneras Yo soy El super espiritual El único Que tiene La verdad Porque ustedes Son una bola De Nacos Que no entienden La palabra De Dios No de verdad Ellos así pensaban Ya se los Hablaron también Yo creo que Ayer En el capítulo Número Tres De primera De cuatro Como ellos Se sentían Los iluminados Y ahorita Vamos a ver Y sabes Una cosa Nosotros tenemos Que tener cuidado Hay gente Que busca Siempre escaparse Ver rendijas Para hacer a un lado Verdaderamente La voluntad De Dios La palabra La verdad Pero nosotros En Cristo No podemos Actuar así Los hijos De Cristo Precisamente Por eso Somos hijos De Dios ¿Sabes por qué? Porque Tenemos un Señor Un Padre Que nos instruye Que ha dejado Su palabra Para que a través De ella Nuestra vida Sea guiada Y por lo tanto A ti y a mí Nos corresponde Glorificar Su nombre Ponerlo en alto Que la gente Pueda ver a Jesús A través de ti De mí Y por esto Es que nosotros Debemos de estar Buscando Cumplir Siempre La verdad Con alegría Y con amor Amén familia Dice Gálatas 5 22 24 Mas el fruto Del Espíritu Es amor Gozo Paz Paciencia Benignidad Bondad Fe Mansedumbre Templanza Contra tales cosas No hay ley Esto es lo que ellos Deberían de haber dicho Saben que Tenemos que movernos En el Espíritu Porque el Espíritu De Dios Habita en nosotros Pero eso No les interesaba A ellos solo Les interesaba Darle vuelo A su carne Pero Ya vimos Cuáles son las obras De la carne Y como estas No van a heredar El reino De Dios Por más que se sientan Iluminados Por más que se sientan Súper espirituales La palabra de Dios Es lo que tenemos Que poner en práctica La palabra de Dios Escrita Y esto es siempre Por amor A Dios Y por amor A las personas Siempre Siempre Familia Entonces como cristianos Familia Debemos caminar Y permanecer Siempre en la verdad ¿Cuántos dicen amén? Amén Dice el verso Número 4 Mucho me recosijé Porque he hallado A algunos de tus hijos Andando en la verdad Conforme al mandamiento Que recibimos del Padre Y ahora te ruego Señora No como escribiendo De un nuevo mandamiento Sino el que hemos tenido Desde el principio Que nos amemos Unos a otros Y este es el amor Que andemos Según sus mandamientos Este es el mandamiento Que andéis en amor Como vosotros Habéis oído Desde el principio ¿Cómo tenemos que Desarrollar esto? Como lo hemos oído Desde el principio No como decían Los gnósticos No como dicen Otros grupos Que tú ya los conoces Sino que nosotros Necesitamos ¿Sí? Poner en práctica Este mandamiento De amar Nos unos a nosotros Andando en la verdad Conforme al mandamiento ¿Cuál mandamiento? El mandamiento de Dios No el mandamiento De los seguidores O del mismo Ruse Sino en el mandamiento De Dios En el mandamiento De Dios No en los mandamientos De Smith En los mandamientos De Dios Porque Esos mandamientos Son Los que Se llevan a caminar En la verdad Y hay un mandamiento En especial Que aquí Dios quiere Que nosotros Estemos viviendo ¿Pero qué es viviendo? Es ponerlo en práctica Hacerlo ¿Cuándo? En cada momento En cada lugar En tu hogar En tu trabajo En los estudios Dentro De la iglesia Con la sociedad Necesitamos nosotros Poner en práctica La verdad Escrita El mandamiento Escrito De Dios No hay falla Es un mandamiento Que nosotros Muchas veces Nos olvidamos De ponerlo en práctica Aún como cristianos Pero debemos hacerlo En todos lados Y en todo el tiempo Es un mandamiento ¿De quién? De Dios Es un mandamiento De Dios Y ya vimos Que los mandamientos De Dios No son gravosos Pero son todo Un ¿Qué? Privilegio Y son todo Un Beneficio Los mandamientos De Dios Son un regalo No son Una carga Cuando los ponemos En práctica Con amor Con amor Con amor Voy a limpiar Las sillas Porque van a venir Mis hermanos Y me da gusto Verlos Y me da gusto Que digan Y me lo dicen Que nadie Así que Con amor Voy a hacer Las cosas Amén Familia Con amor Poniendo este mandamiento En práctica Nosotros vamos a evitar Muchas cosas Que a veces son Estorbo Para nuestra relación De unos con otros Podemos hacer a un lado Los prejuicios No tenemos que estar viendo A las personas A ver En qué están fallando No tenemos que Estar buscando Algo que les podamos Criticar No podemos estar Revantando Falso testimonio No podemos hablar Cosas Sean ciertas O no sean ciertas No tenemos Esa autoridad Tú no eres Su Señor Tú no moriste En la cruz Por él O por ella Fue Jesucristo Él es quien Los compró A precio de sangre No fuiste tú Tú solo has recibido Bendición Y si tenemos Que llamarnos Somos a otro Haciendo a un lado Todo aquello De los estorbas Y aplicando el amor En lugar De yo Podemos Wow Creo que mi hermano Necesita que le asista En esto O a mi hermanita Puedo ayudarle Voy a animarle En esto En aquello Voy a orar Por él Por ella Hay muchas formas De estar Practicando Este mandamiento Un mandamiento De amor Amén familia Amén Debe mostrar Amado A nuestros hermanos Debemos De caminar De andar En su verdad En sus mandamientos Podemos ver Al apóstol Juan ¿Y cómo se dirige A la señora? Podría ser una mujer Podría ser la iglesia Pero si era una mujer Él no tuvo un pacho Ni se sintió Demasiado orgulloso Sino que Él dijo Vale la pena Que yo le hable Que yo me preocupe Que le deje ver La importancia De lo que está haciendo Pero cuando Él está hablando Estas cosas Es porque también Hay algo ¿Sí? Se da por sentado Que así Como dice Que hay algunos Que dice Que hay algunos Que no Están caminando En el mandamiento De amar A sus hermanos Y eso Debe ser Para ti Para mí Que el mandamiento No solo es para Uno u otro Es para todos Si tú eres Hijo de Dios Es para ti Si tú andas En la verdad Es para ti Si tú dices Que permaneces En la verdad Es para ti Amén Familia Y es de manera Personal Este mandamiento Me lo está Pidiendo Mi Dios Mi Señor Que yo lo ponga En práctica Agrademos a Dios Agrademos a Dios Cuando nosotros Ponemos en práctica Sus mandamientos Agradamos a Dios Aunque a veces A nosotros No nos agrade Por lentos Por no entender Que es una bendición Sus mandamientos Pero Siempre va a ser Bendición para ti Que tú Vales sus mandamientos Siempre 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 va a haber fruto Amén familia Amén Ok Gloria a Dios Cuando tú amas A tus hermanos Fíjate bien Cuando tú amas A tus hermanos Hay bendición Porque al amar A tu hermano O a tu hermana Al mostrarle Ese amor Esa persona Esa hermana Es bendecida Jesús Al mostrarte amor A ti y a mí Fuimos bendecidos Y Dios sigue Manifestando ese amor Por ti Por mí Todos los días Y todos los días Somos bendecidos Todos los días Es triste ver Lo que pasó En Acapulco Y oímos Pues al parecer Estas personas Que se quejan Algunos Puro quejan Y quejan Quejan Porque Hacían de haber Padecido Y nosotros Podemos sentir Su dolor Y podemos Orar por él Pero no Oía uno Solo que dijera Pero le doy Gracias a Dios Que estoy En pie Que cuidó De mi hija De mi hijo Que Todo el edificio Sufrió Con daños Pero nosotros Estamos bien ¿Te das cuenta? Entonces Dios siempre Está bendiciéndonos Pongamos Nuestros ojos Nuestra mirada En que Dios Cuando nosotros Manifestamos amor Hay bendición Para esas personas Y tenemos Que estar listos Siempre Basados En la verdad Porque es Importante Que nosotros Tengamos claro Esto Porque si Dios Lo ha escrito Es porque Él Está Poniéndonos Por aviso El aviso Que vendrían ¿Qué? Falsos maestros Falsos maestros Y tú y yo Familia Necesitamos Estar atentos Para no ser ¿Qué? Tomados por sorpresa ¿Qué dice el verso Número 7? Porque muchos Engañadores Han salido Por el mundo Que no confiesan Que Jesucristo Ha venido en carne Quien esto Hace Es el engañador Y el anticristo Conocemos varios Movimientos Grandes Que prefieren Escuchar A diferentes Hombres O mujeres Porque hicieron Su escrito La revelación Las De Cien y tantas Leyes De fulana De tal Y el lugar De que se basen En la palabra De Dios Tenemos que tener Cuidado Algunos se basan ¿Cómo es que Para que estudiamos Ya nosotros La Biblia Si ya estudiaron Los dos Este Los dos Testigos Y ellos Ya te la dan Lo que está diciendo Pero tú ves Que te enseñen Que sacan De contexto La palabra Y algunos Te leen La palabra Escrita Te la leen Escrita Pero Tergiversan Su contenido Por ejemplo Yo creo que has Escuchado esto De Filipenses 4 13 Todo lo que De Cristo Que me fortale Si o no Lo has Escuchado Y muchas personas Toman este Versículo Y lo aplican Fuera de contexto Lo utilizan Así para Como para reforzar Una mentalidad Este Triunfalista O super cristiana Cuanta fe Tengo En lugar De ver De manera clara Que lo que Está diciendo El apóstol Es que Jesucristo Que Dios Mismo Lo bendice En todo Tiempo Y eso Trae contentamiento A su vida Para poder Desarrollar El ministerio Que le hacía Por eso Decía Todo lo que De Cristo Que me fortale No importaba Si pasaba No importaba Si tenía El techo No importaba Si tenía El ropa Si tenía Alimentos Él Está diciendo Todo lo bueno Porque Dios Ponía Paz Y alegría En su corazón Porque Él sabía Que su ministerio Su servicio Era un regalo De Dios Una bendición De Dios Wow Y no que se está Refiniendo a Que tengas una mentalidad Triunfalista Te das cuenta Entonces Es necesario Que nosotros Creamos Pero la palabra De Dios Escrita Que tengamos Un poco De amor Incluso Por nosotros Mismos Y estudiemos Bien la palabra Para que te des Cuenta Para que te des cuenta Como los debería Que chiques Que te están Hablando La verdad Entonces Familia Recuerda Que la verdad Nos advierte Contra la presencia De los peligros De los falsos maestros Y esto Es lo que estamos ¿Qué? Leyendo ¿Qué estamos leyendo? La verdad Escrita Que es la palabra De Dios Que es la Biblia Las Sagradas Escrituras Ocho Mirad por vosotros Mismos Para que no perdáis El fruto De vuestro trabajo Sino que recibáis El alabón completo Cualquiera Que se extravía Y no persevera En la doctrina De Cristo No tiene a Dios El que persevera En la doctrina De Cristo Ese Si tiene al Padre ¿Y a quién? Al Hijo Gloria a Dios Gloria a Dios Entonces Familia Nosotros Debemos De avanzar De una manera Firme En la palabra De Dios Si nosotros Pretendemos avanzar Sin permanecer En la doctrina De Cristo Entonces Estamos negando ¿A quién? A Dios Entonces Negamos a Dios Si no Permanecemos En la doctrina De Cristo Y la doctrina De Cristo Está escrita Es necesario Que tú y yo La conozcamos Para que podamos Permanecer en ella Amén Amén De esa forma De esa forma También cuando Alguien Lo escuchas Está enseñando La palabra Pues tienes que checar Efectivamente Que está enseñando La Escritura Amén No No es que nos Sentemos O estemos Atentos A ver A qué horas Esa persona Se equivoca No Hay cosas Que son muy claras Que son muy importantes Que son fundamentales Dentro de la Proctrina De salvación Y nosotros Tenemos que estar Plenamente Conscientos Conscientes De ella Para que nosotros No seamos Que engañados Y es claro Dice que El que tiene El que camina En la doctrina De Jesucristo Ese tiene a quién Al Padre Y tiene al Hijo Es decir El que No camina En la plena Doctrina De Jesucristo Escrita en la Biblia No tiene Ni al Padre Ni al Hijo Tengamos cuidado Familia No solo es responsabilidad De los maestros Engañadores Aquí la responsabilidad No me está aventando ¿Quién? Dios A través del apóstol Juan A nosotros Para que tengamos Este cuidado Es que estos cuates Son unos engañadores Sí Y nosotros ¿Qué somos? Los ojos Porque no queremos Estudiar la palabra Somos responsables Sí, amén Después de un Dice un dicho ¿No? Que un ciego Que guía A otro ciego ¿Qué? Ambos ¿Qué? En el mismo Ojo Pero nosotros Estamos conociendo La palabra de Dios Es la luz La palabra de Dios Es la luz Es la lámpara Que alumbra Nuestro camino Entonces Tenemos una responsabilidad Y nuestra responsabilidad Es que nosotros Estemos atentos A la palabra de Dios Y De esta manera Nosotros Estemos tomando Solo Lo que es Cierto Lo que es Palabra Lo que es Mandamiento De Dios Mismo Amén Familia Es también Muy importante Esto La palabra Estranía Tiene la idea De ir más allá De una frontera A lo mejor Yo no sé Si conoces Tú la ciudad De México Pero si vas Más allá De lo que tú Conoces Te puedes extraviar Y Esto Es tu responsabilidad No extraviarte Pero el intentar Ir más allá Sin conocer Te puede llevar A que te extravíes Pero teníamos La oportunidad De no extraviarnos ¿Y cómo No nos vamos A extraviar Si nosotros Nos basamos En la palabra De Dios Este es el camino No hay otro camino Sin Jesús No hay camino Es que Jesús Es que Jesús No es Dios Entonces ese No es el camino No puede decir Por ahí Es que El Espíritu Santo Es una fuerza activa Entonces ese No es el camino No puede decir Por ahí El camino Es la palabra Sino la verdad Y la vida Y nadie va al Padre Si no es ¿Por quién? ¿Por Dios? Pero si andamos En la verdad Permanecemos En la verdad Entonces Estamos En el Padre Y en el Hijo Y ellos están Con nosotros El que persevera En la verdad De la doctrina De Cristo Tiene ¿Cuál galagón? La vida eterna Y ya no vamos De hablar De carno Tiene al Padre Y tiene al Hijo Y por eso Tiene el Ajo Amén Familia Ok Porque Dice el verso 10 Y 11 Si alguno Viene a vosotros Y no trae Esta doctrina No lo recibáis En casa Ni le digas Bienvenido No te autoengañes O sea Dios nos enseña Que seamos hospedadores Con aquellos Hombres Que verdaderamente Enseñan La doctrina De Cristo Pero Con los que no Por favor Cierra Cierra las puertas No lo recibas ¿Por qué? Porque si no Tú también eres Culpable Participas De sus malas obras Es Como en una congregación Porque esto también Se aplica a la congregación Si como pastor Yo doy pie A que venga alguien A predicar Cosas que no Estoy equivocado Me hago partícipe De ello Que ustedes reciban Una doctrina Equivocada Entonces yo tengo Una responsabilidad No le puedo decir Bienvenido Y ha habido Ocasiones que me han Insistido Y sabes que Lo siento Y he tenido Amistad con ellos Pero No puedo He invitado A algún Otro pastor Y aquí está Que en tu guía Capítulo tal De tulano De tal Versículo De tal De tal De tal Y de esta forma Vamos a predicar Para que no puedan Hablar cosas Que no son Y si él Está dispuesto Adelante Y si no está dispuesto Al modo No es que yo Me predico así Ah bueno Ni modo Acá sí Predicamos así Acá predicamos La palabra De Dios Escrita Entonces Familia Nosotros Tenemos que Tener cuidado Tanto dentro De la iglesia De no permitir Falsos maestros Falsas doctrinas Si no trae El evangelio El evangelio Jesucristo Como Él lo enseñó Un Jesucristo Como Que vino En carne Entonces Esa persona Es un falso Perfecto Como Acabamos De hablar Ahorita Es mencionar Van y tocan Tu puerta Si o no Llegan y tocan Hay los veces Que se aman Por todos lados Pero traen Una falsa Patrina Los que visten Me falta Alaga Pero No podemos Nosotros Estarnos Escuchar No quiere decir Que seamos Los ceros Con ellos No De ninguna manera Porque Dios Enseña a amar A las personas Pero si tú Puedes hablarles De Cristo Adelante Si ellos No quieren Y solo Tratan de ser De daño Con su doctrina Entonces No Nosotros Podemos Dentro Del cristianismo No coincidir En algunas Cosas Y no Por eso Vamos a tener Una mala actitud Con los hermanos No Quizás Nos estemos De acuerdo En alguna En algún Punto Pero mientras No sea Cosa Fundamental No tenemos Por qué Nosotros Evitar Para tener Una buena Compañía Y una buena Comunicación Entonces Tenemos que Entender También esto Amén Familia Así que Familia Estos gnósticos Eran tremendos Los gnósticos Eran gente Que se sentían Como decíamos Hace un rato Gente iluminada Ellos Pensaban Que por ser Personajes Conocidos A lo mejor Con Con poder Y que Destacaban Dentro De la sociedad Porque Se sentían A lo mejor Intelectuales Pero estos Hombres Tenían Un gran Problema No Reconocían A Jesús Que haya Venido En carne Y Jesús Y es Parte de la base De nuestra doctrina Jesús Dime en carne Ya lo leímos Y además Cuando él muere Y resucita También Resucita en carne Tomás Tomás no creía Y después Se le volvió A presentar Jesús Que le va a ver Ven Tomás No seas Tan incrédulo Verdad Y órale Mete tu mano En el costado Tus dedos Y se dio cuenta Que Jesús Tenía Su cuerpo De carne Un cuerpo Glorificado Si Pero de carne Amén Bueno Y También es importante Familia Que nosotros No nos Quedemos Con la imagen De que por Ya bien es Reconocido O muy conocido O famoso Esa persona Es una persona Que Es Superior O muy superior Y Casi Camina Sin Sin pisar El suelo Porque es tan espiritual Que Entonces Ellos Si tienen La capacidad Para entender La palabra De Dios Y como Tú y yo No somos Ese tipo De gente Reconocida Públicamente O famosa Entonces Somos lentos Y no tenemos La capacidad Para entender La palabra Eso pasaba Hace varios Hirlos No querían Que la gente Conociera La palabra Escrita Y la tenían En un solo Idioma En el latín Y no querían Que alguien Tuviera Una Biblia Porque Tú no La vas Entender No la vas A comprender Tú necesitas Alguien como Yo Un iluminado Y entonces Ellos se sentían Mucho Y menospreciaban Y ese Es un gran Problema La gente A veces Se siente Superior A lo que Dice La salta Escritura Y cuando Eso sucede Esa persona Ya perdió El camino Pero tú Y yo Estemos Atentos A la palabra De Dios Siempre Vienes ahí Para que No perdamos No perdamos Lo que Ya hemos Ganado No perdamos Lo que El tiempo Que tenemos Con los apóstoles Ellos lucharon Y caminaron Y se mantuvieron Fiertes En la fe En Jesucristo Y todo Lo que Él es Y Obstrujeron Una gran Ganancia Y es la Vida Entra Tú y yo También Vamos a Mantenernos Vamos a Mantenernos Ya tenemos La vida Entra Es verdad Pero dice Pablo No ha Alcanzado Todavía Todavía No ha Alcanzado Todo Se necesitamos Llegar Al momento Así que Vamos Alcanzar Llegar Firmes Firmes En la doctrina De Jesucristo Firmes En que Jesucristo Firmes En carne Firmes En amar A nuestros Hermanos Firmes En estudiar La palabra De Dios Firmes En creer Que es La única Y total Verdad Él no falla Solo La palabra De Dios Es 100% Verdad Las predicaciones En la palabra De Dios Dejan mucho Que desear Mucho Nosotros Nos basamos En la palabra Porque la palabra Es la que te edifica Y es la que te transforma Es la que te llena De fe Amén 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 ¿Qué te parece Si oramos Padre Te damos Gracias Señor Porque Él es bueno Con nosotros Y tu palabra Bendito Dios Nos da Bendito Dios Luz Para que Nosotros A través De la exhortación De ellas Podamos Bendito Padre Caminar De una manera Bendito Dios Firmes No haciendo A un lado De tu escritura Sino Siendo la escritura Bendito Dios La base De nuestra doctrina La base De nuestra salvación Gracias Padre hermoso Por darnos Tu santa palabra A ti sea la honra Y la gloria Y el poder Porciensa Bendito Dios Amén Dios les bendice Familia